¿Cuál es el impacto del fenómeno de globalización en la salud? Pues mira, el impacto es tremendo, porque cuando uno hace unos análisis globales de cuál es el problema fundamental que tenemos en este momento de mortalidad, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues el 60% de las enfermedades son enfermedades crónicas no transmisibles, que son enfermedades sociales, de comportamiento, y nos están afectando a todos, no solamente a nosotros en nuestras sociedades, en los países desarrollados, sino que el 80% de estas enfermedades se ubican en países en vías de desarrollo. Con lo cual, el planteamiento de mirar estas enfermedades se tiene que hacer desde un punto de vista global. Ya no son solamente enfermedades infecciosas, sino también cánceres, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y diabetes. Si el mundo está globalizado y las enfermedades son globales, ¿es la investigación biomérica un fenómeno también global? Por supuesto, y además, mira, yo creo que nos estamos tardando mucho, que deberíamos de haber empezado mucho antes con el tema de salud global. Empezamos con las infecciosas hace aproximadamente unos 11 años, con la infección de SIDA, donde las Naciones Unidas se unieron realmente todos los jefes de Estado para ver cómo podíamos globalmente, entre todos, buscar soluciones. Y ahora lo mismo ha ocurrido en el 2011, donde todos los jefes de Estado se han reunido para mirar el problema de enfermedades crónicas. Y bueno, nosotros tenemos como investigadores la responsabilidad de crear esa evidencia que va a resultar en programas mucho más efectivos para la salud de nuestra población. ¿Cuáles son las claves de una cooperación eficiente en investigación biomérica en todo el mundo? Pues mira, las claves son varias y a diferentes niveles. El tema de formación es fundamental. Tenemos que empezar a formar realmente el profesional de todas las disciplinas en un ambiente global, pero también el entorno de la investigación tiene que estar basado en la cooperación. Cooperación no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Pero es que para ello también entran las políticas, las políticas de los países que faciliten, de alguna manera, ese intercambio de conocimiento y que luego ese conocimiento se pueda adaptar a las situaciones de cada país. ¿Cómo dispone, estructura y organiza el NIH los recursos para la investigación? Pues mira, los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, que son el National Institute of Health, es una agencia del gobierno. Y de hecho, el dinero que a nosotros nos viene, nos entra, nos lo da el Congreso todos los años. Y nosotros tenemos una estructura ya de muchísimas décadas, donde el 85% de ese presupuesto va de puertas para afuera para apoyar la investigación, fundamentalmente en los Estados Unidos, pero también de forma global. Y hay una estructura muy importante, especialmente de gestión de investigación. El proceso de selección de cuáles van a ser los investigadores a los cuales se les va a apoyar y el seguimiento que se les hace a lo largo del tiempo que ellos tienen esa beca es fundamental para saber que efectivamente la inversión que se ha hecho es algo que va a retornar no solamente a nosotros como gobierno, sino a nosotros en general como sociedad y la investigación, al igual que la salud de la población. ¿Tú crees que es la formación en gestión de la salud, en el ámbito de la organización de la salud y la investigación medioamédica una asignatura pendiente? Totalmente. Además, es que creo que el tema de la investigación y el tema de la salud biomédica hace muchísimo tiempo que debían de haber estado para par. Cuando tú te pones a pensar antiguamente lo que era el investigador frente a lo que era el médico de medicina paliativa, realmente ellos no se comunicaban mucho a la hora de tener programas conjuntos. El tema de gestión es muy importante porque tienes que ser muy estratégico a la hora de dónde pones tus recursos, pero también a la hora de cómo fluyen esos conocimientos desde la investigación básica, ponlo por ejemplo, a realmente al tema de salud. El tema de gestión es muy importante no solamente a la hora de decir dónde vamos a poner el dinero, pero cómo vamos a medir también ese éxito. Y es esto lo que nosotros queremos, dónde lo queremos y cómo lo queremos. ¿Qué rol debe jugar la universidad para jugar ese tema? Pues mira, yo creo que las universidades son fundamentales. Hay que hacer un cambio de planteamiento, en primer lugar, hacer que este tipo de asignaturas formen parte del planteamiento no solamente del investigador, sino del profesional de la salud, ya sea biólogo, farmacéutico, médico, bioquímico. Es muy importante que empecemos a formar también al investigador o al profesional de una forma, si quieres, como si esto fuera un negocio realmente, porque lo es, es el negocio de salud. Y lo que nosotros estamos vendiendo es un producto, el producto es el producto salud. Y todos nosotros como profesionales colaboramos en diferentes maneras. Creo que es fundamental, la universidad, bajo mi punto de vista, tiene la responsabilidad de hacerse ese planteamiento y de crear además investigadores globales con oportunidades también de que haya puentes con otras comunidades. Y yo creo que incluso la nueva generación te lo está pidiendo, por lo menos en los Estados Unidos se han hecho estudios y el 85% de los estudiantes hoy en día de asignaturas en el tema de salud se ven a sí mismos trabajando a nivel global. ¿Debe la universidad moderna formar alumnos globales? Sí, totalmente. Creo que es fundamental. De hecho, muchos de los problemas que tenemos, aunque son locales, la solución viene a nivel global. No solamente a nivel global del tema de salud, sino a nivel global también de la globalización de los sectores, sectores agricultura, urbanismo, economía. Entonces, cuando hablamos de tema global, no solamente nos referimos al tema internacional. Es la globalidad de la salud a nivel de sectores, de disciplinas y de países. ¿Cuál sería la seña de identidad de un alumno global? Yo creo que ese alumno tendría que tal vez ser un poquito innovador a la hora de saber hablar de todo. No es necesario ser experto en todo, pero sí ser capaz de hablar de todo. Que sepa un poquito de economía, que sepa un poquito de ciencias sociales, un poco de antropología, que por supuesto es muy importante que continuemos con nuestras disciplinas. Pero también que entendamos que la salud es un problema de la sociedad. O sea, no es un problema, de hecho, es una condición, es un derecho. Es un derecho que nosotros tenemos a estar sanos. Y que nuestro papel como investigador es realmente luchar por ese derecho. El ser capaz también de entender las políticas internas de los países, cómo ello influye de alguna forma la investigación, el ser muy estratégico y el siempre verle mucha relevancia a lo que uno está haciendo en todo el contexto general, no solamente local, nacional, pero también internacional. ¿Qué valor crees que añade el Máster Internacional de Gestión Integral de la Investigación Biomédica que impartirá a partir de enero la Universidad Francisco de Vitoria? Bueno, mi opinión es que el valor es tremendo, porque yo no creo que exista nada así, especialmente aquí en España. Creo que esto posiciona no solamente la universidad como un líder, y que ha tenido visión en entender que esto es algo muy crítico, no solamente líder aquí a nivel nacional, sino ciertamente líder a nivel europeo. Abre muchísimas puertas para crear ese alumno global y para darles la capacitación que ellos van a necesitar para trabajar dentro de la investigación, ya sea a nivel de investigación en laboratorio, o en clínica, o en hospital, sino también a nivel de gestión desde diferentes ámbitos, ámbitos a nivel de industria, o a nivel de gobierno, o de consejería de salud. ¿Qué valor crees que añade el grado en Biomedicina que esperamos empezar a partir del curso que viene impartir aquí en la universidad? Bueno, pues yo creo que es fundamental. Es fundamental a lo largo de mi carrera, he tenido la oportunidad de interaccionar con muchísimos estudiantes. Te puedo decir que en los Estados Unidos la biomedicina es algo que tiene muchísima fuerza, es muy importante y creo que es una de las materias, de nuevo, integradoras, donde utiliza una plataforma de salud y de alguna manera combinar lo que es la ciencia básica con la medicina, algo que cada vez está interaccionando más, pero que bajo mi punto de vista se necesita una estructura un poco más organizada dentro de una institución como pueda ser una universidad para crear efectivamente estos estudiantes. Gracias. 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 Gracias.